Mientras en el Real de Minas, el jugador Aldo Viedo nos cuenta cómo está la motivación de su equipo previo al arranque contra Olimpia. Es que la situación económica en todos los puntos es un momento complicado, no sólo aquí, por ahí siempre hay lo que es a deuda, pero estamos confiando en Dios que se pueda resolver.